Bienvenidos a Cuerpo y Mente en Acción, el podcast semanal de Secretos de Cuerpo, donde desvelamos los secretos para transformar tu cuerpo, tu salud y, lo más importante, tu vida. Es un honor tenerte aquí, porque este no es solo otro programa sobre salud, es el inicio de tu transformación hacia tu mejor versión. Hoy vamos a abordar de manera profunda los pilares fundamentales que hemos explorado en nuestros últimos videos, conectándolos para ofrecerte una guía integral hacia una salud excepcional y un físico que no solo te haga sentir increíble, sino que también inspire admiración y respeto en quienes te rodean. Todo comienza con la nutrición. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo los alimentos que consumes moldean tu cuerpo, tu energía y hasta tu estado de ánimo? Comer no es solo una necesidad, es una herramienta poderosa que puede transformar tu vida. Una nutrición adecuada es el cimiento de cualquier transformación física, pero no basta con contar calorías. Necesitas entender cómo funciona cada alimento en tu cuerpo y cómo afecta tus objetivos. En uno de nuestros videos recientes, explicamos cómo calcular tus necesidades calóricas diarias para diferentes objetivos, mantenimiento, pérdida de peso o aumento de masa muscular. Esto es fundamental porque cada cuerpo es único y tus necesidades no son las mismas que las de los demás. El cálculo de calorías no tiene por qué ser un misterio. Una de las fórmulas más avanzadas y útiles para este propósito es la ecuación de Harris-Benedict ajustada, que toma en cuenta factores como tu sexo, edad, peso y nivel de actividad física. Por ejemplo, una mujer de 30 años que pesa 70 kilogramos, mide 1 metro 60 y lleva una vida activa, necesita una cantidad específica de calorías para mantener su peso actual. En cambio, si su objetivo es perder grasa corporal, debe crear un déficit calórico moderado. Para un hombre de la misma edad que pesa 80 kilogramos y mide 1 metro 80, las necesidades son completamente diferentes, pero aquí es donde la personalización entra en juego y herramientas como aplicaciones móviles pueden ser tus mejores aliadas. Apps como MyFitnessPal y Cronometer no solo te ayudan a rastrear tus calorías diarias, sino que también analizan la calidad de tu dieta. Estas aplicaciones te permiten identificar si estás consumiendo suficientes proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes esenciales. Además, proporcionan recordatorios y análisis visuales para que puedas ajustar tu dieta según tus metas. La clave no es solo comer menos o más, sino comer mejor. Ahora hablemos de los macronutrientes, los verdaderos bloques de construcción de tu dieta. Las proteínas son esenciales para la reparación y el crecimiento muscular. Encuéntralas en alimentos como pechuga de pollo, huevos, pescados grasos y suplementos de marcas líderes como Optimum Nutrition o BSN. Los carbohidratos son tu principal fuente de energía. Pero no todos los carbohidratos son iguales. Elige opciones integrales como avena, arroz integral, quinoa y batatas, que proporcionan energía sostenida sin causar picos de azúcar en sangre. Por último, pero no menos importante, están las grasas saludables. Estas incluyen el aguacate, las nueces, las semillas de chía y el aceite de oliva extra virgen. Lejos de ser el enemigo, las grasas saludables son cruciales para la producción hormonal y la absorción de vitaminas liposolubles. Los micronutrientes también son esenciales, aunque a menudo se pasan por alto. Tomemos el magnesio, por ejemplo. Este mineral es crucial para más de 300 funciones corporales, incluida la contracción muscular, la regulación del sueño y la salud ósea. Lo encuentras en alimentos como espinacas, almendras y plátanos. Por otro lado, la vitamina D, conocida como la vitamina del sol, es indispensable para la salud ósea y el sistema inmunológico. La encuentras en pescados grasos como el salmón y el atún. Y si no obtienes suficiente a través de la dieta, un suplemento de marcas como Solgar puede ser una gran opción. La hidratación es otro aspecto crítico. El agua no solo mantiene tu cuerpo funcionando, sino que también acelera procesos como el metabolismo. Beber un vaso de agua al levantarte puede aumentar tu metabolismo hasta en un 10% durante varias horas. Además, las infusiones naturales, el agua con limón y las bebidas sin azúcar son excelentes opciones para mantenerte hidratado sin recurrir a refrescos azucarados o bebidas procesadas. Los suplementos, aunque no son una solución mágica, pueden ser herramientas poderosas para complementar tu dieta. Marcas como Now Foods y Garden of Life ofrecen suplementos de alta calidad que pueden ayudarte a cubrir cualquier déficit nutricional. La proteína en polvo, por ejemplo, es ideal para quienes tienen dificultades para alcanzar su ingesta diaria de proteínas solo a través de los alimentos. El colágeno hidrolisado es excelente para mejorar la elasticidad de la piel, fortalecer las articulaciones y promover una recuperación más rápida después del ejercicio. Pero no podemos hablar de salud sin mencionar el ejercicio. El entrenamiento de fuerza es la piedra angular de cualquier programa de fitness efectivo. ¿Sabías que el músculo quema calorías incluso en reposo? Esto significa que desarrollar masa muscular no solo mejora tu apariencia, sino que también acelera tu metabolismo. Sin embargo, aquí está el detalle. El músculo no se construye durante el entrenamiento, sino durante el descanso. Dormir al menos 7 horas por noche es crucial para la recuperación y el crecimiento muscular. Es fundamental entender que un kilo de músculo ocupa menos espacio que un kilo de grasa, lo que significa que podrías pesar lo mismo, pero lucir mucho más tonificado y definido. Por eso, no te obsesiones con el número en la báscula. En su lugar, presta atención a cómo te sientes, cómo te ves en el espejo y cómo mejora tu calidad de vida. El estrés también juega un papel crucial en tu salud. Cuando estás constantemente estresado, tu cuerpo produce cortisol, una hormona que puede dificultar la pérdida de grasa y aumentar el almacenamiento de grasa abdominal. Técnicas como la meditación, el yoga y la respiración profunda pueden ayudarte a manejar el estrés de manera efectiva. Apps como Headspace o Calm son recursos excelentes para incorporar estas prácticas en tu rutina diaria. Conectando todos estos puntos, queda claro que la salud es un equilibrio entre la nutrición, la actividad física y el bienestar mental. Cada uno de estos aspectos se refuerza mutuamente, creando un círculo virtuoso que transforma tu vida de adentro hacia afuera. Pero este cambio comienza contigo. Toma la decisión de priorizar tu salud y da el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Queremos invitarte a compartir tus preguntas y comentarios con nosotros. ¿Qué temas te gustaría que abordáramos en futuros episodios? Síguenos en nuestras redes sociales para obtener más consejos, recetas y rutinas que te ayudarán en tu viaje hacia una mejor versión de ti mismo. Y no olvides suscribirte a este podcast y a nuestro canal para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cuerpo y Mente en Acción. Recuerda, el cambio comienza con pequeños pasos consistentes. Hasta la próxima semana, cuando exploraremos cómo los hábitos diarios pueden marcar una diferencia monumental en tu salud y felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!